Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Crashing Racing NittoFuel Pesadilla Anemigna es nuestra última pantalla de momento A fecha actual, vale, bueno a fecha actual Yo lo estoy grabando todo el mismo día, los vídeos anteriores todos se graban el mismo día Por eso cada vez me notáis la voz más cansada, vale Este es el último vídeo de momento hasta que, bueno, hasta que saquen nuevas pistas En cuyo caso haríamos futuros vídeos tutoriales Vale, aquí hay varios atajos Bueno, aquí los del World Record van pegando saltos y empiezan a derrapar a partir de ese punto O sea, derrapan más tarde que yo Como veis la pista es generosa Vale, se va por aquí por la izquierda y se adelanta Primer atajo oficial Pap, saltando la vallita Y nos da fuego sagrado que se me ha olvidado mencionarlo, eh Aquí, Yutun, importante Y da tiempo a dos deslames perfectos Último atajo Bien Bien, bien, bien Nos ha salido muy bien Aunque lo ideal es coger la trampita, pero no la ha cogido aún así Perfecto, eh Hay que tener cuidado También con esa caja el rival nos jode Y nos toca ir por la derecha, eh Pero bueno Bien Nos está saliendo muy bien Vale, intentando meterse por la hierba como yo he hecho No hay que meterse por la hierba La hierba mala Ahí estamos Ahora mejor Ahora mucho mejor Aunque los de World Record no lo hacen Pero bueno Yo lo veo mucho mejor para mantener el Yutun Que ir por la hierba pegando saltitos, eh Pero bueno, cada uno a su estilo Ahí nos ha salido un poco mal Pero aún así Bueno, nos la ha contado el juego como que lo hemos hecho bien Se me da bastante bien la pantalla Aquí hago Yutun a veces, a veces no Depende Bueno No está mal Pues nada Hasta aquí el fin de momento De esta serie de video tutoriales Espero que os hayan servido Dejadmelo en los comentarios Lo que os ha parecido Si os apetece Y nada De verdad De corazón Espero que os haya gustado Que os haya servido Sé que Puesta explicarse No sé si me habéis visto bien Las combinaciones que hago Voy súper rápido Y nada Nos vemos Sí Nos vemos en próximos vídeos Si Se sacarán pantallas nuevas Y yo si puedo Pues subiré próximos vídeos Tutoriales Vídeo tutoriales Chao Chao